Hola que tal amigos ¿Cómo están? Espero que muy bien Disfrutando el juego con hackers y todo Pero igual divierte Les comento que en este video decidí meterme a la sala de entrenamiento Ya que casi no me meto mucho en eso a practicar Porque nada no me gusta mucho el juego Y se me ocurrió la idea de usar la card 98k para probar Así como para decir bueno me gustará o no me gustará Ya que para ser sinceros yo uso bastante francotirador Y más me gusta la AWM Pero con esta card creo que hasta el que menos usa francotirador Puede matar porque la verdad estuvo tan 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 fácil de usarla Solo necesita ser rápido de dedos y ya Gracias al dios de los videojuegos y a Garena Sacaron esta arma de duelo de escuadras Porque la verdad que reventaba esta pendejada Era como que automático, así automático Dos balas y lo mataba En fin, quiero que se fijen en el usuario que salió al inicio del video La verdad es que no sé quién sea Pero me dijeron que es un proplayer O no sé si es un proplayer, la verdad no lo sé Y que el clan en el que está ese tal Legends Es de grandes maestros No he confirmado y no sé la verdad Pero si uno de ustedes sabe Déjenmelo saber en los comentarios La verdad me dejó sorprendido Cómo jugaba, cómo pegaba cabeceros Y cómo se movía, cómo se tumbaba Y todas esas vainas Y decidí grabar la partida Ya que la verdad yo estaba de los más tranquilos jugando con la card Y este man me sale con esas pendejadas de jugadas chéveres Y yo dije Ah no, no, no Yo también quiero ahí lucharme con este man Y darme unas balizas Así que decidí usar la MP40 La dorada Y ahí es donde empiezan las buenas kills contra todos ellos Ya que aparte de ese man Habían otros jugadores que jugaban bien Y la verdad es que fue una baliza hasta las mismas Así que no se diga más Y vamos con el video mi gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!